Bueno, esta Asamblea General de la ONU, que es la número 61, se da en el marco de dos situaciones que creemos nosotros están marcando la situación del nuevo tiempo. En primer lugar, las recientes todavía dolorosas imágenes del bombardeo del gobierno de Israel con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo del Líbano y la masacre que se hizo contra el pueblo del Líbano, la reacción mundial que generó esa masacre de solidaridad con los pueblos árabes de Palestina, del Líbano y todo lo que en la opinión pública impactó estas imágenes de abuso, de agresión, de violencia, de muerte, todo el rechazo mundial. Allí en nuestro país, en voz del presidente Hugo Chávez, tuvo una posición muy clara de repudio a esa masacre que se unió, se puso en sintonía con el sentimiento general de los pueblos y de los gobiernos del mundo. Así que está muy clara, muy fresca todavía, las imágenes de ese dolor y creo que es uno de los temas principales, lo que tiene que ver con la seguridad, con el derecho a la soberanía del pueblo palestino, el derecho al Estado palestino, el derecho a la paz, el respeto al derecho internacional y todo lo que tiene que ver con parar la máquina de guerra que los Estados Unidos ha armado en el Medio Oriente y armado en diversos escenarios del mundo. Así que es un condicionante de los debates que se van a dar. Y en segundo lugar, algo muy positivo, que es el relanzamiento del movimiento de países no alineados. Está fresco apenas, apenas hace unas horas, más de 118 países, entre los 118 pertenecientes al movimiento de países no alineados, más los 40 países que fueron en calidad observadores, prácticamente más de las dos terceras partes de los países que forman parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, estuvieron deliberando, aprobando unas resoluciones, un conjunto de resoluciones muy claras sobre la situación del mundo, particularmente sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Irán, sobre América Latina, sobre el Medio Oriente. Así que venimos en caliente del relanzamiento del nuevo proceso que se ha iniciado en el movimiento de países no alineados y eso va a marcar esta jornada de la 61 Asamblea General de la ONU y va a marcar lo que va a ser los pasos que vamos a dar los países del sur para ir logrando los grandes objetivos de democratización del sistema de Naciones Unidas, de democratización y ampliación del Consejo de Seguridad y de búsqueda de lo que es un mundo de equilibrio, de paz, un mundo pluripolar que permita detener las ansias, las ambiciones de poder que tiene el gobierno. El principal gobierno que está en contra de los Estados Unidos es el gobierno del Yorbus, porque es el gobierno que ha expuesto al pueblo norteamericano a la opinión negativa en términos generales de las naciones que forman parte del sistema de Naciones Unidas, de los pueblos. ¿Quién es el gobierno que ha atacado y ha masacrado a los pueblos de Afganistán? ¿Qué ha masacrado a los pueblos de Irak? ¿Qué ha llevado a miles de sus jóvenes, más de 2.500 a morir injustamente de una guerra injusta? Es una guerra por el petróleo que ha dirigido la familia Bush junto a los asociados en las distintas empresas petroleras que controlan el negocio en los Estados Unidos, petroleros y las distintas mafias que controlan los negocios vinculados al negocio de armas. ¿Quién ha mandado a esos muchachos a morir? ¿Quién ha mandado a más de 15.000 muchachos a perder sus condiciones básicas de vida? A no tener un brazo, a no tener una pierna, a quedar ciegos, a quedar paralíticos. ¿Quién? El gobierno del Yorbus. Así que el principal factor antiestudounidense que existe hoy en el planeta es el gobierno del Yorbus. Nosotros lo que hemos hecho es defendernos, los pueblos del mundo. ¿Qué le pueden pedir al pueblo de Irak? Que se defienda, que se entregue, que no defienda a su familia. Bueno, el pueblo de Irak tiene el derecho internacional garantizado a la resistencia frente al abuso de una potencia imperial. ¿Y qué ha hecho el pueblo de Venezuela? Defenderse frente a los intentos de golpe de Estado, frente al sabotaje permanente. ¿Qué ha hecho el presidente Chávez? Defenderse y decir la verdad de los pueblos pobres del mundo, de los pueblos del sur, frente al abuso imperialista del gobierno del Yorbus. Así que, si en algún momento, en estos años que estamos viviendo, ha estado claro las dos visiones del mundo, es en este momento. En la calle se siente. Ustedes pueden ir por la calle. Pueden preguntarle a la gente y cómo hay conciencia de que hoy quien habló es el representante del abuso, del descalabro de un sistema imperialista, es el representante más repudiado de presidente que se pueda conocer en cualquier país del mundo en este momento histórico, que es Yorbus. Y la gran expectativa que se está creando para el día de mañana, cuando el presidente Hugo Chávez, a nombre de los pueblos de América del Sur, de América Latina, del Caribe, y a nombre de los pueblos del sur, junto al liderazgo compartido de nuestros hermanos de Asia, de África, de América Latina, levante nuevamente la voz de la verdad, la voz de Venezuela para decirle a los imperialistas que gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica que nosotros estamos dispuestos a seguir luchando y que más temprano que tarde vamos a ver cómo este mundo pluripolar que está surgiendo se va a consolidar. Y estas cosas que hoy nosotros vemos, que son los abusos de este gobierno de invadir, destruir, chantajear, manipular distintos medios de comunicación, eso será parte del pasado. Así que estamos en el momento preciso, en la frontera, entre un nuevo tiempo que se está abriendo con nuevos líderes, con nuevos voceros, y un viejo tiempo que estuvo hoy un vocero en la Asamblea General. Eso es lo que decíamos, hay un nuevo liderazgo en América del Sur, en América Latina, en el mundo, y ese nuevo liderazgo a partir de la Conferencia de Países No Alineados, a partir de esta Asamblea General de la ONU, seguirá su proceso de articulación. Todas las ideas que el presidente Lula de Brasil, el presidente Evo Morales va a plantear, el presidente Hugo Chávez, los presidentes de Sudáfrica, de la India, de Irán, de distintos lugares de los continentes fundamentales, de Asia, África, América Latina y el Caribe, todas estas ideas forman parte de lo que pudiera ser la nueva visión del nuevo tiempo, del tiempo pluripolar. ¿Cuáles son las prioridades del nuevo mundo? ¿Armarse? ¿Hacer la guerra? ¿Imponer una ideología? ¿Imponer un orden mundial único en materia comunicacional, cultural? No, por el contrario. La nueva agenda del mundo es la agenda de la lucha contra la pobreza, es la agenda de la lucha por la educación, por la cultura, por el diálogo de civilizaciones, por el diálogo de pueblos, por el desarrollo compartido, como es el caso de muchos ejemplos que nosotros podemos citar desde Venezuela. Acabamos de tener el presidente de Irán en Venezuela y se firmaron 34 acuerdos. ¿Para qué? Para el desarrollo compartido. El desarrollo en el área de la construcción de equipos médicos, el desarrollo en el área de la construcción de viviendas, el desarrollo en el área del acero, del petróleo, de la petroquímica, de la refinación, el desarrollo compartido sur-sur en función de un nuevo mundo. Creo que esa es la nueva agenda que se expresa en el discurso de los presidentes que están pasando por aquí, en el caso de Lula, del compañero Evo Morales, y en el día de ayer, en el día de mañana, perdón, el caso del presidente Hugo.